¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo andas? Muy bien, por suerte. Bueno, empezamos con algo frívolo. ¿Vacuna de Macri y vacuna de Zannini? La vacuna de Zannini es una vergüenza. Es la vacuna del que toma el privilegio del poder. Me parece que está claro que eso fue algo absolutamente negativo que hizo el gobierno. El presidente además lo justificó con una bajeza ética total cuando dijo colarse en la cola no es un delito, saltar la cola no es delito y es una enorme falta de ética. Así que me parece que, y además lo peor de Zannini es después decir yo y Berbisky somos estratégicos y somos una clase superior que merecemos la vacuna más que cualquier otro argentino. En el caso de Mauricio Macri decidió no usar la vacuna que podía tener en un viaje, decidió vacunarse y creo que es una decisión individual. ¿Usted en general está de acuerdo con aquellos que teniendo la posibilidad, obviamente la posibilidad de pagarse el pasaje, de irse a vacunar al exterior, usted con qué ojos lo mira? A mí me parece que son decisiones personales, es decir, la gente que tiene la posibilidad de vacunarse, sobre todo cuando la Argentina tuvo la posibilidad de tener 14 millones de vacunas Pfizer, que es la que hoy están muchos argentinos gastando 4.000, 5.000 o 6.000 dólares para ir a ponérsela, cuando la Argentina tuvo la posibilidad de tener esa vacuna y aún el presidente de la Nación y el ex ministro y la ministra actual no dieron ninguna explicación coherente ni consistente de por qué hoy los argentinos tienen que ir a vacunarse a Miami para tener esa vacuna cuando la tendríamos que tener acá. Tendríamos que tenerla acá a un precio razonable y una cantidad enorme. Entonces me parece que esta sustitución que algunos argentinos hacen, que tienen la posibilidad de hacerla, muestra el déficit brutal de no haber comprado esa vacuna que la Argentina puso 6.000 brazos y 6.000 pruebas como para poder tener 14 millones solo por la prueba. Es decir, que la Argentina podía haber comprado 20, 30 o 40 millones de dosis en ese momento. No lo hicimos y hoy estamos de nuevo en una situación terrible. Entonces vamos a preguntar, ¿alguien que se vacunó en Miami? ¿Cuando podíamos haber vacunado a 20 millones de argentinos aquí con esa vacuna que no compramos? Entonces es una pregunta realmente que el gobierno lo que debe preguntar es qué pasó con esas 14 millones de vacunas. Esa es la pregunta correcta. Bullrich, estamos en las puertas, bueno, de que el Congreso de Diputados vote los cambios para la elección en el Ministerio Público Fiscal, ¿no? O sea que de dos tercios del Senado pase a ser solamente mayoría simple. Hay un candidato del presidente que es Rafecas, que se acaba de bajar, diciendo que si hay un cambio en esta ley no va a ser él el candidato a ocupar ese cargo. Ustedes tuvieron un Zoom, una reunión el fin de semana, para tratar el tema. ¿Cuál es la conclusión y qué es lo que va a pasar esta semana? Bueno, en primer lugar es importante que la gente sepa que el procurador, el jefe de todos los fiscales, es un cargo vitalicio. Es decir que es un cambio en la Constitución de 1994 y que a partir del nuevo sistema acusatorio, digamos, el fiscal acusa y el juez solo dice si hay o no sentencia. Modelo norteamericano, como el que vemos en las películas. El fiscal dice esta persona es culpable, esta persona no es culpable y el fiscal solo dice si o no. Con lo cual el cambio del sistema hace que esta institución del fiscal general de la República, el procurador de la Nación, pasa a tener un rol importantísimo. Como la libertad, la vida, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, los secuestros, todos los delitos federales van a estar, el fiscal general va a poder decir si se investigan o no se investigan. Porque además la ley tiene una cláusula terrible que dice que el fiscal general le puede dar instrucciones a los fiscales particulares. Es decir que el fiscal, digamos, particular, no puede decidir si investiga o no una causa, sino que la investigación directamente se la da, el fiscal general dice si eso se investiga o no. Con lo cual el camino a la impunidad está ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, primero explicarle a la sociedad y a todo el mundo que cualquier institución que dura de por vida y que tiene la importancia que tiene el fiscal general, el jefe de todos los fiscales, se tiene que elegir por mayorías agravadas, por mayorías muy importantes, como se eligen los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Esto, lamentablemente, no sé por qué la Constitución no lo dice. Por ejemplo, dice que el defensor del pueblo se elige con dos tercios. Y no dice que el jefe de los fiscales se elige con dos tercios. ¿Tampoco hay defensor del pueblo de la Nación en estos momentos? No, tampoco lo hay, pero esto quedó para una ley. Entonces, ¿qué quieren hacer? Es decir, esto es justamente aquellos temas que se tienen que debatir y donde el oficialismo y la oposición tienen que juntos decidir quién es la figura ideal para ese cargo. Pero Carrión, ante eso, había dicho, y lo dijo hasta el día de ayer en este mismo canal, vamos con Rafecas, porque eso era una especie de mal menor ante lo que algunos planteaban, personas del kirchnerismo, por ejemplo, como Graciana Peñafort, quien dijo que no va a ser. Ahora hay que ver si se abre de nuevo eso. ¿Ustedes no se pusieron de acuerdo en eso? Eso no es así. Eso no es así. Cuando había una opción, no, ella lo planteaba a Rafecas. Bueno, pues un tema, ella planteaba a Rafecas, pero Rafecas lo paró Cristina Fernández de Kirchner. Es cierto. No juntos por el cambio, porque ni siquiera llegó el pliego al Congreso, al Senado de la Nación. Ustedes recuerdan que cuando se eligió a reposo y luego no fue electo y después Gils Carbó, hubo una audiencia en el Senado donde las personas tenían que exponer qué sabían y qué no sabían para el cargo. Bueno, esto ni siquiera se hizo. Es decir que ni siquiera la comisión que trata este pliego, ni siquiera comenzó el trámite. Es decir que la que le paró a Rafecas al presidente de la Nación es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora Rafecas dice, si me eligen a mí, me tienen que elegir tanto mayorías y minorías. Es decir, oficialismo y oposición. Con el régimen vigente. Entonces, ahora el presidente de la Nación debería dar una orden clara al Congreso de la Nación de no votar esta ley. Porque si no, el presidente está hundiendo a su propio candidato. Entonces, cada vez, si él deja que esta ley pase, lo que está mostrando el presidente de la Nación es que cada vez es menos presidente y cada vez Cristina Fernández de Kirchner es más presidenta. Porque ni siquiera tiene la fuerza para defender a la persona que él propuso. Después nosotros podemos discutir juntos por el cambio. Si votábamos a favor o votábamos en contra, digamos, si era el mal menor o no. Pero el proceso lo tenía que hacer el oficialismo. Una vez que estaba ahí, quizás nosotros lo hubiéramos votado. Es decir, no se dio esa oportunidad. Entonces, quedó como una discusión no realizada. ¿Usted cree que todavía hay una chance de que se dé? A ver, yo lo que creo es que si el presidente de la Nación deja que esta ley se vote, pierde su candidato y cae, digamos, a un candidato del kirchnerismo, ya le bajaron la ministra de Justicia, lo tienen rodeado a su ministro de Economía, él no tiene ningún poder y si ahora le ponen el jefe de los fiscales y le sacan su candidato, la verdad es que el presidente de la Nación, digamos, no tiene ninguna autoridad sobre nadie. Es decir, el presidente de la Nación debería hoy decirle a la secretaria general de la presidencia saquen ese proyecto, ese proyecto no se puede votar. Porque eso significa que mi autoridad y mi candidato quedan destruidos. Bullrich, hablando de Guzmán, una de las condiciones que se dice que tendría la negociación con el Fondo Monetario Internacional es que el acuerdo que logre el gobierno tendría que pasar por el Congreso. Esto es que tendría que tener el aval de las cámaras. ¿Ustedes tienen alguna noticia respecto de eso? No, yo por lo menos no. Yo no estoy en el Congreso, quizás, pero hasta el día de ayer que estuvimos en reunión de Juntos por el Cambio nadie lo planteó. Igualmente acá el problema es sobre qué proyecto, sobre qué economía, porque el primer punto del acuerdo económico-social, cuando se juntó el Consejo Económico-Social, el primer punto era la Argentina tiene que exportar más. Y hoy acaban de cerrar la exportación de carne. Entonces, sobre qué proyecto económico, sobre qué modelo de crecimiento, sobre qué modelo productivo vamos a hacer el acuerdo. Sí, pero ahí hay un punto sensible, porque lo que se va a hablar con el Fondo Monetario Internacional son los 44 mil millones de dólares del crédito que recibió Mauricio Macri. Sí, sobre deudas, de deudas, de deudas que la Argentina viene arrastrando y que nosotros también pagamos. Es decir, la Argentina, nosotros como gobierno pagamos deudas del gobierno anterior. Después hicimos un acuerdo con el Fondo y después hubo una, digamos, situación de devaluación enorme, porque nosotros dejamos el dólar a 40 y ahora está a 150. Entonces, también veamos lo que pasó en este año y pico y qué significa en términos de dólares y en términos de exportaciones argentinas. La deuda hoy con el Fondo y lo que significaba cuando la dejamos nosotros. Veámoslo, además hoy con la soja 600. A 600 para el Estado, para el productor a 200. Rich, el gobierno está definiendo a partir del viernes un nuevo régimen de restricciones porque vence el actual DNU y el Congreso, después nos lo explicará, Jasmín, no va a aprobar este nuevo régimen, con lo cual debe dictaminar la nación, pero también la ciudad y hoy la propia ciudad reconoció que pondría en discusión más restricciones, incluso el tema de las escuelas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros desde el principio planteamos que tenía que haber un equilibrio. Un equilibrio entre cuatro elementos, que son la educación, la libertad, la economía y la salud. Hoy tenemos destruida la economía, destruida la salud, destruida la educación, porque en la ciudad hay clases, pero no en todo el país. Y la libertad, digamos, con esto que va a pasar en el Ministerio Público, empieza a estar entre paréntesis. Entonces ya está, el año pasado fue duro porque tuvimos muchos episodios. ¿Qué creo? Que el presidente se fue a arreglar el tema del Club de París. El presidente tiene que salir al mundo a traer vacunas para la Argentina, porque el año pasado, cuando se cerró todo y el presidente decidió con esa autoridad decir, cierro todo, había 200 casos. Hoy tenemos 30.000 casos, pero tenemos un horizonte hasta ahora que nos dijeron van a venir 4 millones de vacunas, no se sabe cuándo vienen los vuelos de Rusia, la segunda dosis de la Sputnik, no se sabe. Entonces el presidente lo que tiene que hacer, en vez de irse a arreglar el Club de París, que lo podría hacer el ministro, es traer vacunas. Porque hoy ya el mundo sabe cómo se sale de la pandemia del coronavirus. Pero le pregunto de la ciudad, porque la ciudad podría tomar la decisión. Yo no sé lo que va a hacer la ciudad, porque hoy no hablé con la ciudad. La ciudad siempre ha tratado, dentro de que vivimos en un conurbano, de hacer el menor daño posible a la gente, a la economía, a la educación y a la libertad ni hablar. Es decir, ahora no tengo hoy cuál es la decisión que va a tomar la ciudad. Ahora, comparado a lo que ha hecho siempre Kicillof, que es tener todo absolutamente cerrado, lo que puede cerrar. No, bueno, eso no. Lo que puede cerrar, porque la verdad es que el problema que tenemos en la Argentina, hoy se repite lo mismo que pasó el año pasado, y que yo lo he dicho 20 veces, es que siempre corremos el arco, volvemos a cerrar. Pasamos a tener 30.000 casos, después tendremos 20.000, después se vuelve a abrir. ¿Qué le van a dar a la gente? ¿Sueldo? ¿Cuántas empresas vamos a perder ahora? ¿Cuántos trabajos vamos a perder? ¿Cuántos chicos? ¿Cuánta salud mental de los argentinos vamos a perder en un nuevo cierre total? ¿Y qué vamos a ganar? ¿Algo en salud? Hasta ahora hemos demostrado que la cuarentena eterna no nos mejoró la salud, nos la empeoró. Con lo cual, lo único que el presidente tiene que tener como obsesión total y absoluta es traer vacunas, que se vaya a traer vacunas, que hable con todos los laboratorios del mundo. Hasta Matías Almeida, que es futbolista, consiguió una manera de traer vacunas, no futbolista, director técnico, perdón, consiguió una manera de traer vacunas para azul y le dicen, no traes ninguna vacuna para azul. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Es decir, ¿por qué esta cerrazón? ¿No? O las traemos nosotros o no las trae nadie. Y ellos tampoco las traen. Entonces, estamos en una situación terrible, porque ya la gente se va a encerrar y ¿de qué va a vivir? Bueno, eso le quería decir. ¿De qué va a vivir? En la hipótesis, que es una hipótesis bastante aproximada, por lo menos por lo que se ha comentado hoy y ha trascendido hoy, que se podría hacer, quizá no un cierre como el del 20 de marzo del año pasado, pero mucho más restrictivo. La pregunta que uno se hace es, primero, si la sociedad en su conjunto hoy tiene capacidad para responder a esa demanda del poder. Segundo, si eso no ocurre, ¿cómo se ordena? Digo, el otro día todos vimos que 20 personas cortaron las vías del tren de Ferrocarril Roca y miles se agloparon en Constitución. Yo no sé cuántos contagiados puede haber habido ahí, pero lo que se llamó mucho la atención es que no había fuerzas de seguridad. Porque todos los días hay marchas en el centro. Bueno, hoy hubo por el tema de Medio Oriente. Todos los días hay marchas, todos los días dejan que eso pase. Es decir, todo aquello que les puede traer un conflicto político, el gobierno lo deja. Si son, como se llaman, eventos súper contagiadores, no les importa. Siguen con esos eventos súper contagiadores. Empezó con Maradona, todos los días hay piquetes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Los pobres comerciantes, que ya no trabajan porque no hay nadie en el centro, además no trabajan porque todos los días hay cortes. En el Puente Pueyrredón el otro día había 20 personas, el Ministerio de Seguridad no estaba. En el corte de vías, que es un tema federal, tampoco estaba. Ni la Policía de la Provincia, ni la Policía Federal, ni el Ministerio de Seguridad, porque no es un tema de las fuerzas. Es un tema de que ellos deciden políticamente no querer pelearse con nadie que rompa la cuarentena que sea de su lado. Entonces, es como decir, seguimos generando eventos súper contagiadores y después decimos, cerramos las clases. Es decir, arruinamos a lo más importante, que es la educación, la arruinamos porque eso sí es fácil de controlar, porque una escuela no abre y dejamos que haya todos los días marchas, piquetes y además la gente que tiene que ir a trabajar en auto porque no puede usar el transporte público, se pierde horas y horas y horas en estas situaciones. La verdad es que es como que la angustia social va creciendo porque todo es difícil, todo es terriblemente puro. En este sentido, en este sentido, le voy a decir una pregunta que se comenta en las mesas de café, al aire libre de las pocas que hay. ¿Usted cree que el gobierno puede usar la pandemia para que no haya elecciones a fin de año? Bueno, a ver, sería total y absolutamente inconstitucional, pero este gobierno es capaz de hacerlo. Es capaz de decir, suspendamos las elecciones. Bueno, pero ahora hay un acuerdo, se verá cómo se llega, para correr un mes. Bueno, a ver, pero los próximos diputados y senadores tienen que asumir el 10 de diciembre. Ahí se renueva la mitad de la Cámara y el tercio de los senadores. Ese es el deadline, esa es la fecha última para que nuestra democracia siga su canal normal y para que haya equilibrio, porque nosotros pensamos que el equilibrio en el Parlamento y en la posibilidad de que Juntos por el Cambio tenga más diputados y senadores para no estar contando votos como estamos contando ahora en el Ministerio Público Fiscal para que no haya, digamos, para que no haya corum y no se vote una aberración contra la justicia independiente, digamos, la suspensión de las elecciones sería impedirle a la sociedad esta necesidad de poder pelear por el equilibrio que nuestra democracia necesita. Bueno, vamos a suponer que hay elecciones, porque aparte es lo que corresponde. ¿Vamos a ver en estas elecciones a Patricia Bullrich, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es posible, ¿no? Es decir, yo creo que, digamos, yo tengo una teoría, creo que Juntos por el Cambio tiene que poner todos sus jugadores, todos sus mejores jugadores, todos los que puedan dar esta pelea, la tenemos que dar. Yo estoy para darla, ¿no es cierto? ¿Qué haría si Vidal quiere también estar en Buenos Aires? Bueno, lo que pasa es que me parece... Bueno, pueden ir una interna. Me parece que, a ver, tenemos 24 provincias y tenemos que cubrir... Dicen que hay mucho para repartirse. Tenemos que cubrir las 24 provincias, digamos, pelearnos por un distrito no tiene sentido. Pero a Eduardo le está preguntando por Vidal, ¿le está diciendo a Vidal que ella vaya a la provincia porque va a Capital? Yo no sé, yo creo que Vidal toma sus decisiones, yo creo que la decisión tiene que ser hoy una decisión de equipo. Todo el equipo tiene que estar en la cancha. Y no tiene sentido pelearnos, digamos, no tiene sentido pelearnos. No tiene sentido a ver que Bullrich anule a Vidal o a Vidal anule a Bullrich. Sería negativo para todo el espacio. Nosotros tenemos que jugar con todo el espacio, ¿no? ¿Y eso incluye a Macri? No, Mauricio ha dicho que él no, que él siente que él no está para ser diputado. Y me parece que es correcto su rol, su rol de, digamos, de alguna manera, de quedarse en un espacio de opinión, de ayuda, que es el que él ha decidido y me parece bien. Porque los expresidentes, cuando van a la Cámara de Diputados o al Senado, se sienten mal. El otro día tuve una conversación muy interesante con Sanguinetti y me dice, estoy re contento de haber renunciado al Senado. Eso fue, claro. Porque ya no, no, y también Mujica. Mujica, los dos juntos. También renunció a Alfonsín, ¿no? Es decir, Kirchner fue una sola vez a la Cámara de Diputados. Es decir, que alguien que fue presidente, es como que ya pasó una frontera como para volver, y más ahora que en la Cámara. Ahora, dígame. Las cámaras hay bastante chiquero, ¿no? Y dígame, ¿y usted está de acuerdo, por ejemplo, en la construcción de la pata peronista adentro o afuera de Cambiemos? Yo creo que nosotros en Cambiemos ya tenemos un montón de gente que viene del peronismo y todo aquel que comparta nuestros valores, que sea republicano, que crea en la democracia, que crea realmente en los valores que nosotros representamos, están las puertas abiertas. Tiene que creer en los valores, no tiene que ser una persona que realmente nos quiera llevar a nosotros a la lógica o al modelo de poder del peronismo, que es el que nosotros venimos a combatir. Ahora, así como vino Pichetto de Vice, todo aquel que pueda compartir esos valores, nosotros estamos totalmente abiertos. Peronistas, liberales, distintos sectores que pueden participar de Juntos por el Cambio. Bullrich, la elección es también muy grietosa, pareciera que todas las encuestas dan que la grieta está permanente y que el tema es de un lado Cristina Kirchner, del otro lado Macri, y esa es la vía que hay que transitar. A ver, yo no creo que la grieta sea de un lado o del otro. Nosotros no somos parte de la grieta. La grieta es un modelo de construcción política que inventó el kirchnerismo para armar un enemigo permanente. En un momento son los periodistas, en otro momento son los jueces, en otro momento son los políticos opositores, en otro momento son los empresarios. Pero usted lo escuchó recién a un hombre de la provincia de Buenos Aires decir que ustedes son el odio y ellos el amor. Bueno, esa es la grieta, digamos, la grieta es convertir al otro en algo que no puede estar dentro del mundo democrático, porque el que odia no está dentro del mundo democrático. Entonces, esa es la grieta, decir, nosotros somos la patria, los buenos, y ellos son el enemigo, los malos, los que hay que borrar del mundo. Es muy peligrosa la grieta y el concepto de la grieta. Y ese concepto de la grieta es un concepto que ha traído en la humanidad, digamos, las peores masacres. Es decir, porque esto no es nuevo, no es Laclau. Esto es Carl Schmitt, de acá nacieron los peores sistemas de la idea de la superioridad. Nosotros somos superiores y por eso te podemos imponer las ideas y tus ideas son una porquería y vos ni siquiera sos una persona. Esa es la grieta. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos democráticos, creemos en la República, creemos en que lo que no se puede hacer es querer discutir por fuera del contrato social que tiene la Argentina, que es nuestra Constitución. Eso es lo que nosotros creemos. No se puede querer llevar a la Argentina a un lugar en el que el otro no tenga cabida. Para nosotros, todos los argentinos tienen cabida. Y nosotros, en nuestro gobierno, fuimos, diría, buenos, y en algunos casos uno podría decir demasiado buenos. Demasiado buenos. Como que tendríamos que haber sido un poquito más estrictos para poder conseguir más cambios de los que logramos. Bullrich, gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable. Nosotros volvemos a nuestro reducto, a la barra. A la barra. Que no es la barra brava, ¿no? Yo, la barra, tengo un matecito cosido en la barra. ¿Es brava la barra? No, no, no. Ah, qué mal. Somos seres de luz. Bueno, vamos a arrancar, vamos a entrar un poco con el tema. Bueno, vamos a entrar un poco con el tema.